Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy tenemos un unboxing y las primeras impresiones de los nuevos auriculares o mejor dicho los primeros earbuds gaming con cable de marca Logitech y se trata del modelo G333. Logitech es famosa por sus auriculares gaming y es la primera vez que fabrican unos auriculares que van dentro del canal auditivo en vez de por encima de las orejas. Este año es la segunda vez que veo unos auriculares nuevos con clavija jack 3.5. Normalmente todo lo que sale en el mercado son tipo C ya que todos los modelos, bueno casi todos los modelos nuevos salen sin el jack 3.5 pero a mí personalmente no me gusta porque yo soy digamos old school. A mí me gusta el jack 3.5 cuanto más puertos tiene mi móvil más contento estoy yo. Pero bueno lo importante que dentro de la caja tenemos el adaptador a tipo C y vamos a poder utilizarlo con cualquier móvil. Bueno pues vamos a abrir la caja y a ver lo que tenemos dentro. Se abre como un libro y aquí tenemos un poquito las instrucciones como conectarlo, con qué dispositivo está compatible. Como podéis ver podemos jugar en el ordenador, tablet, móvil, en cualquier dispositivo que tenga el tipo C o que tenga el jack 3.5. Y aquí tenemos las distintas funciones que tenemos con el mando del micrófono. Bueno pues aquí tenemos los auriculares que lo vamos a sacar de su cajita. Aquí tenemos como una pequeña bolsita de transporte para poder transportar lo que son los auriculares. Muy compacta, ideal para llevarlos de viaje con nosotros. Tenemos almohadillas de color así naranja verde de distintos tamaños. Tenemos el más pequeño y el más grande. Normalmente el mediano viene ya preestablecido en los auriculares. Y tenemos un poquito, bueno un poquito no, bastante material a leer. Bueno pues todo eso lo vamos a echar por un lado y vamos a ver los auriculares. Están muy bien encajados. Lo vamos a sacar con cuidado para no romperlo. Por cierto aquí está enganchado lo que es el adaptador del jack 3.5 a tipo C. Y aquí tenemos los auriculares en color morado con las almohadillas verdes. Me recuerda mucho a los colores de joker. Se ha quedado muy chulo este color en estos auriculares. Los detalles son muy bonitos. Como podéis ver aquí en los auriculares tenemos lo que es la letra G de Logitech. Todos sabemos que Logitech pone la letra G en todos sus dispositivos gamers. Y por aquí tenemos lo que es el micrófono. El micrófono está hecho completamente de plástico y a primera vista tiene pinta de ser de esos plásticos baratos. La sensación que le da este mando es de unos auriculares baratos y no es el caso. Son unos auriculares bastante caros que os iré contando el precio al final del vídeo. Aquí tenemos un cable plano y eso ayuda para que no se enreden mucho. Y por aquí tenemos lo que es la clavija de jack 3.5 que viene con un libro o un manual de inspecciones entero. La primera vez que veo uno tan grande en los auriculares. Son unos auriculares muy ligeros, tan solo pesan 12 gramos y tienen un acabado en aluminio. Y ahora lo más importante, dentro de estos auriculares tenemos dos controladores dinámicos de 5.8 milímetros y otro de 9.6 milímetros. El primer controlador es para los sonidos agudos y el segundo y el más grande es para los bajos. Como he mencionado antes, estos auriculares están destinados para el gaming. Y lo bueno es que podemos utilizar desde los teléfonos móviles a consolas como Playstation, Xbox, Nintendo Switch o incluso un PC. Los auriculares están disponibles en dos colores más. En negro con las almohadillas azules y otro en blanquito que es un poquito más soso porque las almohadillas también son blancas. Se pierde un poquito el diseño. A mi gusto los mejores son los negros o los morados. Y por último el precio. Estos auriculares cuestan 51 euros. Y por ahora solo se pueden comprar en la página oficial de Logitech. Voy a estar probando estos días los auriculares y voy a comparar con los auriculares de Xiaomi que hemos visto hace muy poco en el canal. Y dejaré mi opinión en Twitter e Instagram. Os invito a mis redes sociales para no perder mi opinión. Si tenéis alguna duda o pregunta dejadme un comentario. Y si os ha gustado el vídeo como siempre darme un like, suscribiros a mi canal, a mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.